Entrevistas con Tony Carrasco, tu show de entrevistas, que calidad, entrevistas con Tony Carrasco, tu show de entrevistas. Pero vámonos ya con nuestro invitado que está listo aquí para entrar en este tabloncillo de entrevistas y conocerlo mucho más a fondo. Un armador por excelencia que destaca en el tabloncillo no solo por su metro ochenta y seis de estatura, sino por sus estadísticas. Es un as en rebotes y asistencia. La Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela lo ha designado novato del año, jugador más valioso en el 2011 y jugador del año. Recibamos a Heisler Guillén, un caraqueño que ha vestido por doce temporadas la camiseta de los cuaros de Lara, club con el que conquistó el año pasado cuatro títulos. También se cuenta en su trayectoria su paso breve por equipos de Colombia, México y República Dominicana. ¿Quién no lo recuerda colgándose la dorada con el quinteto vinotinto en el suramericano de 2014 y en el campeonato FIBA Américas en el 2015? O recientemente su rol clave en las jornadas clasificatorias al Mundial de China 2019. Demosle la bienvenida a Heisler Guillén. ¡Vamos, Heisler! ¡Hola! Gracias por venir, hermano. Recibido aquí en esta tu casa, por supuesto, de Mediano y del programa Adelante. Bueno, Heisler, tienes unos días muy activos realmente con la selección y yo creo que ha sido un... Bueno, ha sido varios muy buenos años para ti, ¿no? Con Guaros y con la selección, tomando en cuenta que nuestra digno tinto de Vázquez ha conseguido cosas muy importantes en los últimos años, ¿no? Pero ahora, bueno, hay una nueva oportunidad para China, ¿no? Creo que es un gran momento también para tu carrera. Sí, de verdad, bastante contento por las cosas que he vivido durante mi carrera, sobre todo estos últimos años. Y, nada, actualmente muy motivado con el trabajo que estamos haciendo en la selección nacional, ya que estamos a un pasito de meternos en el Mundial de China. ¿Y si nos metemos? Que va a ser el año que viene, sí, claro que sí. Estamos positivos, estamos trabajando duro para eso y eso nos ha tenido muy ilusionado a todos. ¿Cómo ganarle a Canadá? ¿Dónde debe estar la clave? Bueno, muchos dicen que, bueno, ha sido la clave de esta selección en la defensa, ¿no? Sí. Que ha estado impecable, más que la ofensiva, pero ¿tú cómo lo ves contra Canadá? Sí, nada, son los partidos internacionales, se ganan a base de defensa, de deseo, de compromiso y esa ha sido nuestra característica durante todos estos años. Saltamos al tabloncillo con mucho corazón por la camiseta de vino tinto y yo pienso que, nada, salimos a defender y a jugar con el mismo corazón que salimos siempre, tenemos mucha oportunidad de ganar en noviembre al equipo de Canadá. Mira, es decir, hablando de otras cosas también, tú tienes una carrera también internacional, más allá de que hablamos de Wario y de tus otros equipos en Venezuela, porque estuviste con el Medellín en Colombia, estuviste también en México, ¿no? Con Halcone, ¿no? Sí. Y también en República Dominicana, experiencias internacionales también gratificantes. Sí, esas experiencias internacionales fueron hace ya varios años, luego de eso, cuando comencé con la selección, tuve un ciclo de un contrato de casi cinco años en el equipo de Guaro, donde me enfoqué en jugar acá la Liga de Venezuela, en jugar los campeonatos internacionales con el equipo de Guaro, que tuvimos un ciclo bastante exitoso, ganando Liga de América, campeonato suramericano, campeonato intercontinental, cosas que no habíamos ganado aquí en Venezuela ningún equipo. Y de verdad que eso ha sido bastante bueno para mi currículo, poder ganar esos campeonatos internacionales también con un equipo venezolano. Y nada, eso junto con la selección ha sido mis últimos años y nada, trabajando duro en eso. Oye, ya tienes unos cuantos años en la selección, ¿no? Sí, seis años. ¿En la absoluta cuánto? Seis años. Seis años. ¿Ya habías pasado por las juveniles? Sí, ya no, por las juveniles no. Yo empecé la selección de mayores. ¿Directo? Sí, pero mis primeros cuatro años en la selección, hacia la preselección, más no hacia el equipo. Ok. Me sirvió como experiencia para entrenar, conocer cómo era todo. Y a partir del 2011 en adelante es que he estado en los campeonatos. Tú eres, bueno, eres armador, es una de las mejores bases que hemos tenido y eso se respeta, ¿no? Sobre todo con esos gigantes que hay de una selección venezolana que evidentemente está teniendo ahora una camada tan bueno o mejor como aquella que se habló tanto de Portland y todo lo que consiguió. Y ahora, bueno, es envidiable este grupo, ¿no? Pero habrá generación de relevos, Heysel. Mucha gente se pregunta, ¿qué pasa cuando, bueno, este grupo ya empiece a dar un paso a un costado? Sí, yo, eso es algo bastante preocupante porque hoy en día en las categorías menores, Venezuela no está dando los resultados que quizás dio en alguna oportunidad. De verdad pienso que tanto la Federación Venezolana de Baloncesto como el Gobierno Nacional, las personas que tengan que apoyar al baloncesto y al deporte como tal, me gustaría que trabajaran en conjunto para darle ese apoyo a las categorías menores que se merecen para que Venezuela tenga generación de relevos, que es lo que todos queremos. Hay unos cambios federativos ahora, ¿no? A lo mejor quizás el refrescamiento puede ayudar y todo esto. Sí, bueno, uno con los mejores deseos para que las cosas funcionen lo mejor posible. Todo sea por esos muchachos que les tocará reemplazarnos a nosotros en cualquier momento. Mira, ustedes los jugadores de básquetes tienen muchos sobrenombres, ¿no? No, pero a ti te dicen el sastre, ¿por qué? Sí, ese es tu amigo... El sastre, imagínate. Es decir, no le encuentro yo el sentido. Sí, ese fue Fermín Pérez Jr., que él es el rey de los apodos del baloncesto venezolano. Y en el 2011, yo jugué esa temporada con el equipo de Bucaneros de La Guaira. Esa temporada fue mi temporada MVP aquí en la liga, y vieron como cuatro o cinco semanas seguidas que quedaba jugador de la semana. Sí. Y él decía que estaba cosiendo la liga y por eso me apodó el sastre. Ah, mira, imagínate. Oye, ve, entiende su relación. Sí. O estaba construyendo ahí también, ¿no? Buen funcionamiento. Tienes que disparar, va bien, ¿no? El maestro del último segundo. And the last shot of the quarter shot. This is not the first time in Mexico City. If I were him, I would play in the Mexican League. Something about the altitude, something about Mexico. La imagen es de la selección de Mesler Guillén, que está con nosotros, base de la selección de Venezuela, Guaro de Garra. Continúa con Guaro, por cierto, ¿no? Sí, sí, hasta ahora. Tienes que un par de años todavía hay contrato. No, no, ya hace Venezuela el contrato. Ajá. El equipo tenía que competir ahora mismo en la liga suramericana, pero no puedo ser inscrito este año y creo que tiene que esperar hasta el mes de enero a esperar la liga de las Américas. Ya, vamos a recibir llamadas telefónicas 406-4466. Te pregunto antes, tienes el dorsal 19, el número 19. ¿Tiene algo especial para ti ese número? No, realmente ese fue el número que me dieron en mi primer año de novato. Ajá. ¿El que te tocó en ese momento? Sí, me tocó porque yo, el número, aunque yo venía jugando en todas las categorías menores, lo utilizaba en su momento en lo que era Guerrero de Caracas, que era la Liga Nacional, José Mejía, que es un jugador de mucha experiencia y lo usaba a Calerreira en Guaro cuando yo llegué allá. Ah, ok. Lógicamente no podía desperdiciarlo. Entonces, empecé con el número 19, ese fue el que me tocó y lo mantuve durante cuatro o cinco años y el año en que nació mi hijo, nació el día uno del mes nueve, el primero de septiembre. Ah, bueno, entonces coincidió todo, ¿no? Yo había empezado a cambiar, coincidió todo y ahí, bueno, ahí me quedé, ahí fue que decidí dejarlo como mi número. Y tu hijo que estaba por ahí, ¿no? Sí, sí, está acompañándome, está acompañándome. ¿No ha empezado clase todavía? Sí, empezó el jueves, pero hoy no tuvo clase porque tengo un colegio católico y hoy se celebra el Día de la Virgen de la Mercedes o algo así. Ah, ok, está bien. Ah, míralo, ahí está. ¿Cómo se llama tu chamo? Heibel. ¡Heibel! Calidad. Epa, ¿qué más? Mira, una cosa importante, por supuesto, el apoyo familiar, ¿no? Tú lo tuviste, me imagino. ¿Quisieras que tu hijo fuera basquetbolista o no importa, a otro deporte? Sí, no, yo lo pienso apoyar en lo que a él le guste, bien sea cualquier carrera o cualquier deporte que a él le guste. Hasta ahora le gusta bastante el básquet porque es lo que está viendo desde chiquito. Claro. Pero en lo que él decida, pienso apoyarlo porque yo soy un atleta que he tenido el apoyo de mi familia durante toda mi carrera, inclusive antes de llegar a profesional. Tuve el apoyo siempre de mis padres, de la mayoría de mi familia y me gusta también apoyar a los que están comenzando. Claro, por supuesto, ¿no? Y además que me imagino que también depende de la altura. Sí. Mucho, ¿no? Estaba ya vitamina para que crezca, ¿no? Se ponga alto. Sí, ya sabe. Llamada telefónica 406-4466. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aló, muy buenas tardes, Tomica. La tripa, el mejor es el que me encuentro allí junto al moto y el ganchito, un padrón que tiene ahí. Gracias, Edgar. Ok, mira, hermano. Esto para Henry. Henry, mira, continúa tu carrera que lleva, que lo está haciendo excelente. Es un atleta muy formidable y de mucho más estar, no para la vención, sino para el mundo. Continúa tu carrera y no dejes que nadie, ni nadie, ni ninguna persona que no esté con el recorte, o para que la excelente carrera que lleva. Continúa. Y en cuanto a todos, yo creo que el ganador del bocino, o la broma de oro, va a ser el móvil. Que gana móvil. Sí, y de verdad que me gusta, de verdad, que personas como sea el ejemplo, el mani para nuestro país, fuera de nosotros también, una excelente persona, de verdad, y de verdad que continúa tu carrera, hermano, de verdad, con mucho cariño, querida para todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. De verdad que palabras como las de señor es la que motivan a cualquier atleta a seguir adelante, a seguir trabajando y tratar de seguir cosechando triunfo, no solo individualmente, sino también para el país. Claro, y además que, bueno, siempre hay mucha gente que agradecer, ¿verdad? Sí, muchísimo. Uno no se hace solo, y si alguien no te oriente, te lleva al principio, tal vez no llegas. Sí, cada consejo, cada simple gesto es súper importante en la carrera de cualquier persona, no nada más en lo deportivo, sino me imagino que en la vida. Entre ellos los entrenadores, porque yo leí una vez que tú, bueno, agradecías mucho a Moselman, a Che García, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el Che es un entrenador que vivimos muchos años, no solamente en Guaro, sino en la selección y mucho aprendizaje. De él, del coach duro, ahora mismo también aprendí muchas cosas, de Guillermo Vecchio, Tony Ruiz, mucho entregar hasta de mi papá, que me entrenaba cuando estaba pequeño. De verdad que recibió la ayuda de muchísimas personas y soy muy agradecido porque sé que con consejos, jugadores, con consejos, con un detalle, ayudarme a cualquier cosa durante mi carrera, ha sido importante para llegar a donde he llegado. Siguiente llamada, por favor, para Heisler. Guillén, buenas tardes, adelante. Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? Gustavo. Gustavo. Ajá, ¿de dónde llama? ¿De Guarico? Sí. Dale. Bueno, Tony, primero que nada, un saludo para ti por tu programa, excelente. Y bueno, para el invitado quería decirle que de la mano de él vamos a ir al Chino 2019, un gran jugador. Y la pregunta para él sería, ¿cuál es su equipo favorito de la NBA? Ajá, gracias, Gustavo. Saludos a Guarico y a los llanos venezolanos. Allí en, hemos amigos en La Villa, en San Juan, en todo eso, en Los Flores. Sí, bueno, primero agradecerle y nada, el trabajo en equipo que estamos haciendo en la selección es increíble, la unión que tenemos hoy en día y sé que con el trabajo y el apoyo de todas las personas como él, con el nombre de yo vamos a llegar a ese mundial. Y de equipo, no tengo ningún equipo favorito, trato de siempre apoyar dependiendo de los jugadores que más me gusten en el momento en la NBA y los últimos años estaba apoyando al equipo donde está LeBron James. Claro, por supuesto, ese es tu favorito. Oye, pero también creo que la bestia fue Néstor que me dijo que a él le gusta LeBron James, ¿no? Porque a la mayoría le gusta ese jugador. Sí, hay muchos jugadores que hacen cosas increíbles allá, pero pienso que LeBron es un ejemplo no solamente dentro, sino fuera de la cancha y esas son las cosas que más se fijan. Hay unos que hacen las cosas bien y buenas y majestuosas, hay otros que hacen las imposibles. Ajá, hay cosas excelentes y como te digo, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ellas y es un ejemplo a seguir para cualquier atleta en el mundo. Que eso es importante, ¿no? El deportista integral fuera de la cancha. Exacto. Así es. Bueno, ahí te preguntaba qué ha sido lo más difícil, en qué momento difícil de tu carrera. Sí, pienso que una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar en mi carrera, aparte de cosas como estar lejos de la familia, pienso que las lesiones. Tenía obstáculos en mi carrera, me he lesionado, he tenido casi tres operaciones durante mi carrera y la última fue en el tendón de Aquiles, fue en el año 2016. ¿Fueron tú del tendón de Aquiles? Sí, fue una de las... Yo sufrí de eso, ¿sabes? Sí. También, dura esa lesión. Este, fue la lesión más larga, que la recuperación ha sido más larga de la que he tenido. ¿Cuánto tuviste? ¿Ocho meses? Nueve. Nueve meses. Sí, fue una de las recuperaciones más difíciles que tuve, me frustré mucho, estuve triste porque pensé que no iba a poder volver a jugar. Uno piensa que no regresa más, ¿no? Y fue una de las cosas más duras que afronta mi carrera, pero gracias al apoyo de mucha gente que me ayudó y me dio fortaleza y gracias a Dios también que me ayudó a mantenerme fuerte y pude salir de eso. En el momento de la lesión, ¿cómo? ¿Qué espiritualmente, digamos, y anímicamente, en qué te apoyaste? Sí, pienso que espiritualmente fue lo que me dio fuerza y motivación para continuar, porque obviamente físicamente estaba muy mal y tenía a lo que es el doctor Juan Leticia, que le mando un saludo, a Rafael Montes de Oca, a Alejandro Lallón, muchas personas que me ayudaron en lo que se trata de la recuperación de fisioterapia y todo eso, pero la parte mental es algo que es muy difícil y pienso que aferrarme a Dios en ese momento fue lo que me dio la fortaleza. Sí, mi mamá me ayudó mucho con eso. ¿Y se rompió qué? ¿En un entrenamiento o en un...? Pero algo que tenía de sobrecarga hace muchos años y uno ni sale. Te querías morir, ¿no? Sí, no, yo no tenía idea que había sido eso. Yo me dio el dolor allí y listo. Claro. Este, al día siguiente tenía que ser la zona muy inflamada, cuando me hacen los exámenes y todo eso, que me dan esa noticia, para mí no me esperaba eso, porque estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera. Inclusive, fue después del torneo del Preolímpico de México. Y ese mismo año, eso fue comenzando el año, y ese año en agosto teníamos los Juegos Olímpicos. Entonces, se podría imaginar la presión que sentía. Tremenda. Pero gracias a Dios, y como te digo, el apoyo de todas esas personas, lo fue lograr y puede estar en los Juegos. Pero, y como decías antes, las familias, los primos, como John Aiker, por ejemplo, te ayudó, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Ese es uno de los que más me ayudó. Claro. Bueno, a ver qué nos dice John Aiker, que lo tenemos también en uno de nuestros testimoniales de hoy. Saludos, primo. Un mensaje para felicitarte por tu maniña de esa carrera que has tenido hasta ahora. Sé lo que logra trabajando día a día. Sé que te esfuerza para mejorar. Espero que siga así. Espero que Dios te mantenga sano. Espero que le siga dando mucha alegría al país, mucha alegría a la familia. Que Dios te cuide, papá. Salud. Reynal. United Exter. Gracias, primo. Sí, dale, mi primo. Él fue jugador activo profesional, como todos lo saben. Hoy en día nació con un don para ser entrenador y hoy está en el cuerpo técnico del equipo de Guardos del Ares. Uno de los que más ayuda, él con su compañero nos ayudan todos los días a mejorar la técnica individual y todas esas cosas. Allá en el equipo y súper bien con él y deseándole también éxitos en su carrera que va por buen camino. Claro, mira, este año, como decíamos antes, determinante. Ya en noviembre prácticamente podemos sellar el cupo, ¿no? El pasaporte a China. Y después, bueno, ya estando en el Mundial, es todo un logro más allá de lo que pueda pasar. Es como pasó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya haber clasificado, haber sido campeones panamericanos y todo lo que se consiguió más allá de que después las cosas son difíciles en un evento de esa naturaleza. Así que lo importante es llegar, ¿no, a China? Sí, primeramente nuestra meta es llegar a China. Después, si lo podemos lograr, que yo sé que lo vamos a lograr, luego nos pondremos a la meta, trabajaremos por ella. Paso a paso. Lo importante es hacerlo con el mismo cariño que lo estamos haciendo y el mismo compromiso. Colocamos otra llamada. Buenas tardes. Adelante, ¿quién nos llama? Ajá, Josmar Lameda, de Barquisimeto. Buenas tardes, ¿cómo estás, Josmar? ¿Cómo está Barquisimeto? Bendiciones, bendecidos, bendecidos, amén. Amén, gracias. Saludos, cuéntanos. Una pregunta más, ¿eh? Ajá, ¿te escucha? Con el jugador fiorio favorito de él, de aquí de Venezuela, ¿eh? Gracias, saludo a todos, Lara, ¿eh? Y a nuestra ciudad crepuscular y musical, Barquisimeto. Sí, bueno, mi jugador favorito siempre fue, desde mi juventud, siempre fue Diego Guevara. Jugaba en la mejor posición que yo jugaba. Y él jugaba en la Selección Nacional y siempre lo vi como un ejemplo. Me gustaba su trabajo dentro de la cancha. Pero hoy en día, todos los jugadores de la Selección Nacional, lo que hemos vivido todo este ciclo para mí son mis jugadores favoritos. Porque sé, he aprendido a convivir con ellos y sé lo que se han esforzado en su carrera para llegar a donde están. Y, bueno, hoy en día los respeto muchísimo a todos. A ti te gusta el fútbol, ¿no? Sí, sí. Todos estos partidos. ¿Quién gana? Cristiano Modric o Salah. Pienso que Luka Modric por la actuación, sí. Porque primero también fue campeón de Champions, igual que Ronaldo. Y por la actuación que tuvo en el Mundial, para mí fue fuera de serie y lo lejos que llegaron. Claro. Rompiendo muchas expectativas y para mí lo tiene que ganar. ¿Viste el Mundial, no? Claro. Oye, por cierto que Croacia tiene buen baloncesto y, bueno, que a nivel de club en Real Madrid ni hablar también, otro de los gigantes de Europa. Sí, sí, Croacia lo pudimos ver, no pudimos ir contra ellos, pero lo vimos jugar allá en Río Sanegro. Mira, ¿otras opciones de jugar afuera en algún momento has barajado o no? Sí, sí. Ahora mismo había tenido una propuesta de la Liga Argentina por problemas, incidentes que hubo económicos en ese país. Ahora mismo las cosas se frenaron, pero estoy abierto a que se presente cualquier otra oportunidad. Por ahora me mantengo trabajando por mi cuenta, enfocado a la selección que dio a hacer las cosas en su momento. Claro. Y la selección, así es. Bueno, Helen, mucha suerte. Te agradezco mucho la visita, la de tu hijo por ahí también. Gracias a ti por invitarme. Mucha suerte. Un placer y muchas gracias por la invitación. A ti, suerte. Estaremos en China. Y, por supuesto, apoyando a la selección, nosotros vamos a un corte porque al regreso Riggi, Riggi y más Riggi en entrevistas con una excelente agrupación. Gracias. 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 Gracias.